Se acabó el sueño. En los penaltis, Colombia perdió contra Países Bajos y se despidió de la Copa Mundial Sub-20. Colombia pagó muy caro su falta de definición y en los 120 minutos también en el desempate desde el punto penalti. Pudo haber ganado con amplitud, pero acabó sufriendo un empate a dos goles que llevó al duelo contra Países Bajos a los lanzamientos desde el punto penalti luego de un empate 2-2 y es que el local se despidió de la Copa Mundial Femenina Sub-20 dejando mucho de qué hablar. Si al equipo le había faltado algo de creación en los primeros partidos, algo que resolvió con efectividad y el comienzo de este partido fue todo lo contrario. Colombia arrancó con todo, a llevarse por delante a Países Bajos y tuvo al menos 5 opciones claras de gol en el primer tiempo. ¿Qué dice la libreta? Pues en el minuto 6, Juan Ortegón probó desde afuera del área y puso a volar a la arquera neerlandesa. Minuto 11, Linda Caicedo arrancó desde su propio campo y cuando le llegó al borde del área, la portera Fenke Lieptin salió a cortar con los pies. Minuto 14, llegó el gol que tanto merecía Colombia. Linda se juntó con Natalia Hernández, quien intentó filtrar un balón al área y que rebotó en dos rivales antes de caer en los pies de Carla Torres, que no perdonó y fue una fiesta total. Hubo además un par de opciones de Linda Caicedo a los 17 minutos cuando se inventó una jugadota por la izquierda que se fue afuera por centímetros. A los 20 minutos, cuando volvió a aprovechar un saque largo de la arquera Luisa Gudelo e intentó bañar a Lieptin, la bola cayó en el techo de la portería sur del Pascual. Por todo lo que había hecho Colombia, hasta ese momento el empate de Países Bajos dolió y llegó por la vía de mayor peligro que habían mostrado en el torneo, una jugada de balón parado. En un cobro de tiro libre, la zaguera Berle Burman llegó a cabecear cerca del poste y tres jugadoras de Colombia fueron al mismo balón. El segundo palo quedó libre y allí Feuert Stoit igualó enmarcado. En el segundo tiempo, las neerlandesas cerraron espacios y ya Colombia le costaba un poco más crear peligro, hasta que Carla Torres hizo una de Linda. En el minuto 63, la jugadora del Real Madrid le entregó un balón que recibió al borde del área y la atacante de Santa Fe ganó metros y remató cruzado al otro par. ¿Se acuerdan del gol de Linda en el Mundial de Mayores contra Alemania? Pues muy parecido y la técnica de Países Bajos, Ross Quackenbos, pateó el tablero y se arriesgó. Llenó la cancha de delanteras, o empataba o la llenaba. Casi se da lo primero con un golazo de Gabriela Rodríguez que no subió el marcador por fuera de juego. Lo que sí llegó fue el 2-2 en una atropellada de una de las que entró, Inske Weyman, que se abrió campo como pudo y remató casi sin ángulo. Colombia pudo evitar el alargue con un mano a mano que Linda no resolvió bien. Al rematar el cuerpo de la arquera y luego en la prórroga, el equipo arrancó con todo, como si no tuviera 90 y tantos minutos de desgaste. Otra vez se falló en la última jugada y hubo además dos solicitudes de revisión desde el Banco de Colombia sin éxito. Ya en los cobros, Gabriela Rodríguez falló el primero, un tiro que adivinó la arquera neerlandesa. Katherine Osorio erró el segundo, enterró el pie derecho y mandó la bola por encima de la portería. Y Juana Ortegón erró el tercero, al tirarla al ras de piso donde llegó la portera y se acabó el Mundial para Colombia. Pagó muy caro su falta de definición. ¡Gracias!